Hola, hoy quiero presentaros ideas para guardar. Algunas ideas. Para mí es una necesidad. Hace mucho que llaman mi atención tales secciones interesantes. Y he decidido plasmarlas en nuestra técnica, la técnica de tejer de papel de tubitos de periódicos. Hace mucho, en el comienzo de la creatividad, hice tales de repisas o vasos colgantes para guardar cosmética. Pero el tiempo pasa y ahora ya tengo vergüenza por ellos. Y ya es hora de cambiar un poco el interior. El lugar donde guardo cosmética. Donde mi hijo y yo nos arreglamos antes de salir. Y este problema es actual. Las repisas hermosas. Una repisa, claro que es poco para una mujer. Hay muchas bagatelas, mucha cosmética. Por eso se ha inventado un sistema así, de cajas rectangulares ordinarias, colocadas vertical y horizontalmente. En las horizontales, he colocado perfumes, cremas. En los verticales, pinturas de labios y otras cosas que dependen de lo que una tiene y con lo que está aficionada. Si se hace una repisa, se aumenta la superficie útil para guardar. Si se las hacen algunas, se puede colocar objetos menudos, que serán muchos en una caja. Creo que no es una idea mala para guardar. Como se tejen tales cajas, ya lo hemos mostrado en el tutorial sobre los ángulos rectos. Es decir, depende de la forma que tenéis. Para mí es una forma de Lego. De las dimensiones de 19. 19 por 9,5. Es decir, he elegido tal forma para las cajas y las he tejido muchas. Otra tarea aquí es tejer una repisa. Las repisas se tejen también con bastante facilidad. Su tamaño, la anchura de la repisa, es la altura de nuestra caja. Por eso aquí la altura es 9 y la anchura de la repisa también es 9. Tejo con el tejido indiano ordinario, usando el mismo telar con el cual hemos tejido el fondo de la caja. La longitud de la repisa, en este caso, es la anchura. Aquí están. La longitud, la anchura, la altura. En este caso, es la anchura que equivale a la longitud de la repisa. Tejemos con un tejido indiano ordinario. En los bordes, además, tengo brochetas de madera para que la repisa sea uniforme en toda la longitud, para que el tejido no se restrinja. Tenemos tejidos 9 centímetros, lo que necesitamos. Ahora cortamos con cuidado. Cortamos no ras en ras al tejido, sino que dejamos un hueco pequeño para luego, con la ayuda de estos restos, fijar la repisa. Ahora doblamos. Pegamos con cola, doblamos. Muchos ya usan este método de tejer repisas. En general, aquí no hay nada especial. Pero como nuestro... Como muestro este sistema de guardar, también voy a mostrar cómo se hace una repisa. Tal vez alguien todavía no la haya hecho. A propósito, para mí es la primera vez. Hemos untado con cola, introducimos en la altura necesaria y fijamos con pinzas donde es posible. Y donde no se alcanza, simplemente aplastamos con los dedos. Se fija bien. La cola es dragón, es sólida. También se puede cubrir con barniz. Y también quiero decir que si vuestra repisa está destinada para guardar cosas pesadas, se puede imprimarla previamente con la cola para papel. Entonces, se hace aún más sólida. Y después de cubrir con barniz, también se puede guardar en ella cosas pesadas. Si le ha gustado el video, pulse me gusta. Gracias. 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 Gracias.